Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa, Selena Mente. En un ratito llega Selena, ya está aquí afuera, pero hay un poquito de relajo y bueno, pero ¿qué más es posible? Estamos muy contentos, muy entusiasmados por la invitada que tenemos el día de hoy, muy especial, que es Yasmin Bocanegra, donde nos viene a platicar de las técnicas que ella maneja y lo más importante, pues que nos viene a decir, yo aprendo con amor, ¿no? Bienvenida Yasmin. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a Selena por esta invitación, este espacio, vamos a compartir información, vamos a trabajar un poquito, pues, más que nada sabes que los términos, ¿qué es yo aprendo con amor? Yo aprendo con amor es un proyecto que desde que lo dices tú a viva voz, pues ya estás afirmando que quieres aprender las lecciones de la vida amorosamente, entonces profundizar un poquito en el contexto de lo que es yo aprendo con amor. Antes de empezar con el tema de yo aprendo con amor, Yasmin, me encantaría que le platicaras a la gente algo sobre ti, cómo empezaste en este mundo espiritual, cómo empezaste a cambiar y qué cambios hubo y en qué momento empiezas tú a hacer conciencia, que nos platiques un poquito de tu historia y nos digas qué onda. Bien, mira Nancy, yo soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 2010 vine a vivir acá a Ciudad de México y en mi trabajo personal tuve la inquietud desde muy pequeña, desde muy pequeña yo estuve buscando información, algo que me dijera cómo vivir diferente, ya que bueno en casa mis papás pues no se llevaban muy bien y yo decía, bueno es que tiene que haber otra forma de que esto suceda diferente, ¿no? Entonces empecé mi búsqueda en la iglesia. A los 14 años, antes, de los 14 a los 16 años me sumergí en estar en la iglesia porque por herencia soy católica, entonces el tema ahí es de que esos dos años propunicé en el tema de la palabra de Dios, etcétera, buscando respuestas. Después de eso encontré un libro que se llamaba el manual de, se llama el manual del perfecto ateo, donde yo comprendí que Dios no era un señor barbado que estaba en el cielo juzgándome, etcétera, ¿no? Ya después de eso llegó a mi vida, a los 17 años, el libro de Tú puedes sanar tu vida y los libros de Metafísica de Connie Méndez, en 2002. Y entonces ya ahí empecé mi proceso de trabajo, mi proceso interior, de toma de conciencia, de transformación, de mi programación interna y de ir profundizando cada vez más en todo esto. Ok. Sí. ¿Y qué momento? Porque sé de tu historia que fuiste señorita... Sí, señora México. Señora México. Ajá. Ok. ¿Y cómo empatas esta parte de la belleza exterior con la belleza interior? Porque es algo que mucha gente no llega como que... Ajá. Si eres, si eres espiritual, pues no te preocupas por tanto por la belleza exterior y al contrario, es un equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas. Es realmente un paradigma, porque en mi etapa de modelaje y de estar trabajando en el Comité de Señorita México, este, el director es psicólogo. Ok. Por tanto, desde mis 18 años he estado en contacto con la psicología muy internamente y todos los procesos de eventos, de concursos, porque yo los organizaba en mi Chihuahua, mi Señorita México, los concursos de niños, de medianos y de grandes, siempre había un proceso terapéutico de fortalecimiento interno. Entonces, yo nunca me separé como de esta parte interna. Gracias a Dios, dentro de todo lo que viví, nunca se lastimó esta parte interna mía en el sentido de perder la ingenuidad, de perder esta esencia que cada persona tiene. Me moví del lugar, por ejemplo, cuando tenía 22 años, que tuve a mi niño y que fue un proceso, pues, complicado, porque yo no sabía qué sucedía conmigo, según yo estaba muy enamorada, etcétera, pasé por varias cosas y trascender esto también tuvo, pues, su reto, ¿no? Entonces, pero el tema de la parte de modelaje, de estar en toda esta parte que fue muy enriquecedora para mí como persona, siempre estuvo acompañada de la psicología. ¿Ok? Sí. Y entonces, ¿qué decir que no estamos un poquito juzgando esta parte de la... Es un paradigma. ...de la belleza, como que pensamos que realmente nada más exponerse y es muy bonita y ya? No, es un paradigma, es una formación muy fuerte, pero cada quien lo vive de forma distinta según su personalidad. Y, pero lo que yo sí vi es que había mucho tipo de mujeres, de jovencitas, que eran hijas de familia, que los papás estaban presentes, igual como yo lo viví, mis papás no estuvieron tan presentes, pero aún así tuve la guía y el apoyo del director de Señorita México. Ok. Entonces, es como un asesor, como alguien que te cuida. Es muy bonito, tienes la guía de alguien. Y entonces, ¿cómo empata esta parte de donde tú te avientas al modelaje y avientas a enseñar esta parte de la mujer bonita, linda, donde vende una imagen de prototipo de la mujer perfecta? ¿Cómo empiezas a empatar esta idea con tu parte espiritual? ¿Cómo empieza a crecer tu parte espiritual y tu parte física? La parte física siempre estuvo ahí sin que yo lo buscara. En realidad, una amiga me inscribió a un concurso y ya de ahí yo fui a dar al Señorita Juárez y luego, en fin, ya terminé en el comité. Y también tuve mi agencia y también eduqué a muchas jóvenes allá en Ciudad Juárez. El tema es que nunca dejé la parte espiritual. Ah, ok. Nunca la solté. Yo la inicié desde muy temprana edad en la escuela. La primaria, la secundaria, yo buscaba guía. Después de eso, que encuentro el tema de la iglesia y ya me brinco a la metafísica, siempre estuve con eso. Siempre. O sea, siempre estuve trabajando en mí. Entonces, yo estudié educadora para ser mejor mamá. Ok. Y en ese proceso tomé más conciencia de la importancia que tiene el trabajo interior. Entonces, con mi compromiso, yo decía, si tengo mi agencia de modelos, voy a ser maestra, porque voy a dar cursos, etcétera. Si me dedico al tema de la educación, voy a ser maestra. Ajá. Entonces, para mí lo más esencial es el desarrollo interno. Pero fíjate, acabas de tocar un tema bien importante, ¿no? No importa a lo que te dediques. Iba a tener este perfil de enseñanza. Siempre ibas a tener esta parte de quiero enseñar y quiero mostrar una vida diferente. Te quiero compartir. Ajá. A mí la gama, el tema del modelaje, yo ahí entendí que había muchas formas de vivir. Porque conocí desde empresarios, empresarias, desde la gente de los medios de publicidad, periódicos, televisoras, directores. O sea, conocí una gama muy amplia, desde chabas como yo en ese entonces, hasta las gentes más importantes que había por allá, ¿no? Ajá. Porque es un mundo. Entonces, yo entendí que había muchas formas de vivir según la perspectiva de cada quien. Exacto, porque cada quien ve las cosas. Como aprendió a verlas. Como la aprende a verlas. Sí. Y a veces es complicado o a veces nos juzgamos mucho por no ver las cosas como las demás personas. Pues tú sientes que así es. Sí, ¿no? O sea, digo, tú nos estás hablando de una parte que no estamos viendo a los demás. Que nada más vemos lo que nos enseña la tele a partir de las mujeres, que son huecas, porque son, que la belleza es hueca, ¿no? Es así. Y nos estás viniendo a decir, no, es esta parte donde tú eliges si tú quieres estar en una vida espiritual y bella por dentro y bella por fuera. Entonces, es esta parte que está padre, que estamos viendo que la gente comprenda que estés donde estés, trabajes en lo que trabajes. Entonces, tú puedes elegir otra cosa. Así es. ¿No? Independientemente del tema de la belleza. Gracias a Dios, ahora Lupita y John se han dedicado muchísimo a trabajar la parte interna de las chicas. Pero aún así, no se quita este velo del tema este solo externo, ¿no? Ajá. Del tema de exígete mucho. Y es importante, bueno, en mi caso yo a lo mejor fui muy, pues me conecté mucho, no sé cómo decirlo. Pero nunca fue un esfuerzo para mí el tema del peso, nunca fue un tema de complejo el tema externo tampoco. O sea, yo podría hacer una pasarela con una chava de un 80, espectacular, y yo con unos 65 sin ningún problema. No sé si sea la mentalidad del provinciano, no tengo idea. Pero para mí fue muy maravilloso aprender de cada experiencia que yo viví en ese entonces. Y que todo fue nutriendo y me fue perfilando a descartar esta parte solo externa y también poder ver la parte interna, la programación interna, la parte esencial, el espíritu de la persona. Entonces, para mí fue maravilloso y fue un regalo de la vida. Y entonces, ¿cuál es la técnica con la que empiezas a hacer este boom de la parte espiritual? Con Metafísica 4 en 1 de Connie Mendes, entendiendo que había muchas formas de vivir también y que hay leyes universales. Y con Luis A. Hay. Luis A. Hay es mi maestra desde hace 23 años. Ok. Y que, platícanos por favor, ¿qué es la técnica de Luis A. Hay? Que es maravillosa, pero mucha gente apenas la empieza a conocer, que está, tiene años buenísimos, ¿no? Sí, tiene más. Pero como que apenas empieza hace unos años a destapar este conocimiento y hacernos un poquito más conscientes de que nuestro cuerpo nos habla y que nosotros podemos sanarlo. Así es. Luis A. Hay, bueno, ella en los 70s lanza un libro en el 76, 77 más o menos, lanza el libro de Tú puedes sanar tu cuerpo. Es un pequeño compendio donde asocia un estado emocional de la persona a una sintomatología física. Entonces, ya en el 80 y tantos, 84, 85 también, lanza el Tú puedes sanar tu vida. Lo que tiene Luis A. Hay es que traduce una filosofía de vida con la cual tú puedas contemplar, poder verte a ti mismo y hacer cambios amorosos a través de las afirmaciones. Muchas personas a veces confunden una afirmación con repetir como perico, que igual nos pasa en la religión, un decreto, ay sí, ¿a poco repitiendo me va a ir bien, a poco me va a ir bien? El tema es comprender que la profundidad de la afirmación es una decisión que estás tomando en tu vida. Tú estás decidiendo que esa información va a instalarse dentro de ti y a base de la repetición, como aprendemos a leer y escribir, vamos generando esta red neuronal interna, una base de datos que va a jugar a tu juego, porque tu mente es como una computadora que tú programas. Entonces nosotros, en la psicología nos enseñan que todos venimos como tabula rasa. Así en la psicología te dicen, los niños vienen nuevos, vienen limpios como un cuaderno en blanco. Y eso no es verdad. Todos venimos con información aparte de genética generacional, con el amor genealógico, pero también la memoria emocional, que tiene que ver con lo que aprendemos de cero a catorce años, dicen los expertos en la neurociencia, que hasta los catorce años acabamos de conformar como un todo de comprensión de lo que es la vida. Bueno, de hecho en la religión católica dicen que a partir de los siete años los niños ya son conscientes, que mientras hacen repeticiones de lo que ven. Bueno, en realidad repetimos siempre. El medio de supervivencia es que a través de nuestro sistema de sentidos físicos traducimos la información que captamos para integrarla y a partir de ahí formar esta comprensión de sí mismo y del entorno. Sí, pues ya, te damos la bienvenida a Cele, que por fin llegó. ¡No! ¿Qué más es posible? Ya, estoy aquí. Y aquí está, se las enseño. Perdón. Y apenas es martes. Bueno, es un martes precioso. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí. Igualmente. Muy contenta. Buenas tardes a todos. Estoy muy orgullosa de tenerte aquí. Quería invitarte desde que iniciamos este programa. Te conozco desde hace muchos años y nos transformamos juntas. Bueno, es que me pasó así. Aquí estamos todos posibles. Nos transformamos juntas, empezamos esta carrera. Bueno, tú ya llevabas un rato, pero yo cuando te conocí empezaba yo esta carrera espiritual y eres muy importante para mí. Y en este programa siempre hemos invitado a personas que inspiran. Y tú me has inspirado de muchos años. Te conozco de mucho tiempo y conozco tu trayectoria y sé lo que has pasado para estar donde estás y para brillar como brillas. Muchas gracias. Igualmente, Selena. Una bendición que nos acompañamos. ¿A poco no? Sí. Qué bonito es coincidir. Así es. Hemos trabajado juntos. Así es. Y nos inspiramos muy bueno. Bueno, no las interrumpo. No sé ni en qué iba. Estábamos platicando de esta parte. Hola, Lana. Hola. Ya nos habíamos saludado en la mañana. Sí. Bueno, estábamos platicando de esta parte donde ella empieza a conocer la técnica de RISG. Donde nos está explicando cómo va, cómo sanas a través de esta técnica maravillosa. Pues sí. Maravillosa. Yo tuve la fortuna de tomar este taller con Jazmín hace... ¿Tres, cuatro años? Como tres, cuatro años más o menos. Y muy sanador, muy bonito en la manera en que lo impartes. Y bueno, pues Luis G. ya falleció, ya se fue. Pero dejó un gran legado, ¿no? Extraordinario legado. Abrió la puerta a que muchos maestros desarrollaran sus técnicas. Inclusive fue una persona que unía a todos los maestros a nivel mundial, los más importantes que Wendaya, que también ya trascendió. Pero está Brian Waze, está Mike Doyle, está Cheryl Richardson, Greg Braden. Greg Braden. O sea, hay muchos maestros a nivel internacional que están en conjunto con Hay House trabajando. Y ya inclusive también está Viana. Viana Estival está ahí también. Está Doreen Virtu, que es también una de las grandes maestras. Bradley Valentine. Bueno. Entonces ha sido una plataforma extraordinaria para que más personas tengan acceso a su trabajo personal. Que es una de las cosas que yo creo que sería esencial que trabajáramos nosotros en casa con nuestros hijos y que fuera una formación integrada. que no tuviera que llevar ningún esfuerzo, que fuera de manera natural. Así es. Sí, que nos educaran a educarnos nosotros ahora y educar de esta parte a través de la conciencia, a través del amor y a través del conocimiento de tu cuerpo, de tus emociones. Y una vez que ya las empiezas a trabajar y a conocer, pues es mucho más fácil reconocer qué es lo que estás pasando y qué es lo que te está pasando. ¿Y cuáles son las bases de esta técnica o de esta filosofía de Luis Gay con Sanando Tu Vida? ¿Cuáles son las bases? ¿Para qué sirve? O sea, esto lo queremos mostrar para las personas que nos ven que son muchas mujeres, de cómo pueden rescatar, de qué les sirve todo esto. Mira, la parte más importante es la capacidad de vernos de una forma amorosa. Desarrollar esta habilidad de amarnos profundamente de verdad. Porque nosotros tenemos un paradigma de ser mujeres sacrificadas, de primero los demás y después nosotros. Abnegación, sacrificio, permisión, tápete, drama, victimización, primero los demás, al último yo. Sí, para que seas una buena mujer. Buena. Buena. Claro, ahí es la palabra. Buena mujer. Buena madre, buena esposa. Buena hija, buena madre. Buena. Pero además la buena, buena. Sí, la buena, buena. Y además que tengas estas herramientas para después defenderte el día de mañana, ¿no? Del día de mañana diciendo, pero yo fui la buena. Mira, sí, ¿no? Y aparte la gran deuda moral que generas en el entorno y con los hijos de yo ser la buena, yo que me sacrifiqué por ti, todo lo que te di y empiezas a reclamar cosas que no. Entonces, ser adultos emocionales. Dice Ocho en su libro de la mujer que todos estamos emocionalmente entre los 8 y 14 años. Por eso somos adolescentes y nos relacionamos desde ahí, adolescentes y niños. No sé si les ha pasado cuando de repente las personas dicen, no manches, parece que reaccionaste como de 8 años. Efectivamente. Está proyectando desde un anclaje en su cabeza, que se llaman en grama, una reacción del niño. Entonces, todos necesitamos amor, aceptación, valoración, respeto y apoyo. Esas son las 5 bases que desde mi punto de vista, como formación en un niño debes... No, las repites, por favor. Aceptación, aprobación, apoyo, respeto y valoración. 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 Entonces, si nosotros no tenemos esta base interna, siempre estamos viviendo sin eso, o sea, encarniciendo. En estos 5 puntos se sustenta una sana autoestima. Ok. Si nosotros no desarrollamos eso, no podemos ver el mundo con mayor esperanza, con mayor amor, con esta visión de decir, me va a ir bien en la vida. Siempre vamos a estar con que, y si me va mal, y si falla y esto. No hay miedo. Así es. Entonces, Luisa Hay tiene unos puntos de poder que clase su filosofía como estructura. Pero el tema es observar nuestros pensamientos, observar nuestros síntomas y hacer un cambio al respecto, un cambio de pensamiento, un cambio de visión. Y Luisa Hay rompió un paradigma porque ella creó un libro maravilloso que ha sido un best seller que se llama Tú puedes sanar tu vida, que es la base de este curso, donde a través de las afirmaciones y de las repeticiones y de el conocimiento y hacerlo a nivel cognitivo y de proyectarlo, vas a poder entonces cambiar toda esa estructura de cómo le hablas a tus células y cómo le hablas al mundo y cómo proyectas esta energía para crear esta transformación. Y a mí me encanta esta filosofía de Luisa Hay desde sus afirmaciones, que es la base, ¿no? Así es. De hecho, era lo que nos comentaba ahorita Jasmine en el aspecto de que no nada más es decirlo como repetirlo como peliquito, ¿no? De, ay, bueno, porque ya repetí esto, va a sanar. Y era donde nos iba a llegar a esta parte donde nos explicaba qué es realmente la técnica para que esto realmente cambie. La metodología es la toma de conciencia. Cuando yo me estoy sintiendo mal por algunas circunstancias, es decir, a ver, momento, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. La biología nunca nos va a mentir. Nuestros sentidos están conectados intínsecamente a lo que es la supervivencia. Y eso jamás nos va a mentir. Si yo me estoy sintiendo incómoda en una relación, en una situación, es tiempo de sentarme a revisar cómo estoy viviendo yo esta circunstancia, con qué reglas estoy viviendo mi vida. Entonces, asumir la responsabilidad de lo que está dentro de mi cabeza, ese es el cambio. Porque a veces nos juzgamos a través de las ideas que pasan por nuestra cabeza y no es necesariamente así. El tema es que heredamos información y es como si me heredan un paquete de libros y los voy cargando y estas son las reglas con las que yo vivo mi vida. Y yo digo, sufro, así es la vida. Mi mamá decía, es un valle de lágrimas. No hay que ser un valle distinto. Es micro si la tengo que cargar. Entonces, pues sí, entender que nuestros papás y todos siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la conciencia y capacidad que tenemos y decidir ver estos libros como información, como datos y simplemente decir, a ver, esta hoja, esto me gusta, esto no me gusta. Sabes que estas reglas ya no van conmigo, cada vez. Y escribir una nueva forma de vivir. Porque eso también es bien importante. No nada más es decir, ay, bueno, ya no merezco, ay, no, no me sirve. No, es un trabajo. Es volver a escribir algo, a volver a enfocarte o volver a retomar sus nuevas reglas o tu nueva conciencia o tu nueva… Lección. 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 O tus nuevos acuerdos. Exacto, son acuerdos contigo. Entonces, ¿qué pasa si ya no sufres? ¿Qué pasa cuando ya te jures? ¿Qué pasa cuando tengas prosperidad? ¿Qué pasa cuando te vaya muy bien en tus relaciones? ¿Qué pasa cuando te va muy bien en tu trabajo? ¿Te puedes imaginar por lo menos una vida así? Claro. Yo sí. El tema es que muchos no podemos. O sea, en una temprana edad de esta… y temprana edad no de años, sino de conocimiento de esta sabiduría interna. Pues decimos, híjole, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Hasta que rompamos esa barrera del qué difícil. Pero es un entrenamiento que tienes que hacer con tu mente. Y fíjate, yo también soy entrenadora y me doy cuenta que la gran mayoría de las personas que llegan conmigo son personas maduras, como maduritas, así como nosotras, pero ya sabes, jovencitas como estamos. Pero también me gusta mucho esto que ahora los jóvenes en este compromiso de crear un mundo nuevo y un mundo mejor, están en la búsqueda de crear unas… y elegir nuevas posibilidades para empezar a hacer el cambio, pero desde jóvenes ya nos esperan a que nosotras venga la ola y nos revuelquen y vayamos a terapia y acostemos a nuestra mamá y a nuestro papá por la infelicidad y le dejemos la carga de la felicidad de nosotros a nuestro compañero, al marido o a la pareja. Y ahora los jóvenes están queriendo crear una nueva forma de vida y eso también está muy padre. Así es. Es súper valioso el tema de la evolución. En realidad debemos tomar conciencia que no hemos evolucionado como creemos que hemos evolucionado. Ajá. Ese es el primer paso. Darme cuenta dónde estoy para ver a dónde quiero ir. Ajá. Y los chavitos y todos los que tienen la intención de hacer cosas distintas es maravilloso. ¿Sabes qué? Hay que tener la claridad de saber que nos estamos como reparando, que es un paso inevitable. Estás en una polaridad y lo primero que haces es irte a la otra. Claro. Y entonces ya está la balanza, tarde o temprano se va a equilibrar, pero es con la toma de conciencia. Somos espíritu teniendo una experiencia en la tierra. Así es. No un manillo que abre cuando Dios vuelve a ver. Claro. Es diferente. Claro. Entonces, lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, o la energía divina, o Dios, el universo, al santo que tú te quieras encomendar. Nuestra mente es un procesador de información, que recabe información a través de los sentidos. Y entonces lo traduce como un libro, como una persona, como un sentimiento, como lo que tú quieras. Y lo que más le importa al cerebro es guardar energía y es mantenerte con tu físico interno, que no te pase nada. Claro. Y ahí entra la zona de confort, el no querer salir de este punto de equilibrio. Pero si conocemos ese mecanismo de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, podemos trascenderlo. Si no, decimos, no, es que yo no puedo, es que está muy lejos, es que está muy difícil. Aquí estoy caliente. Aquí estoy seguro. Aquí estoy seguro. ¿Para qué arriesgar? Más vale malo por conocido que bueno, por conocer. Sí, sí. Así como, a ver, que las paneo un poco para que las vean. Hola, hola. Sí. Pero, a ver, Jasmine, cuéntame esta parte donde realmente a veces como persona, ser humano, mujer, te sientes tan atorado que a lo mejor muchas veces cuando van contigo a terapia y tú les dices, elige algo diferente o elige otra cosa. Y la gente está tan atorada o llegamos a estar tan atorados que digo, sí, pero ¿cómo lo elijo? ¿No? Sí, claro. Entonces yo me especializo en los cómodos. Ajá. Porque muchas veces nos dicen, es que si no te quieres, ¿quién te va a quererte? No te dicen cómo quererte. Es que si no perdonas, no vas a poder sanar y no vas a poder sentirte mejor, pero no te dicen cómo perdonar. Entonces yo me especializo en los cómodos. Exacto. Entonces tengo una forma tan didáctica de desmanucar la información que no hay manera de que la persona no se vaya con otra perspectiva. Ajá. Entonces, y más que nada que yo lo he vivido. He estado en todos los momentos y también les he dicho, maldita sea, pero entonces no te entiendo. O sea, me resigno o hago un cambio o como a dónde me muevo. O sea, abandono el lugar, abandono el trabajo o qué hago. Ajá. Entonces yo estoy como respaldo, acompañando todo el tiempo con una guía y un proceso y un entrenamiento. Y eso es lo que hacemos. Ay, nada más. Llega uno, nada más. El que sigue. Lo más importante es que también la gente sepa que a pesar de todas las técnicas y todos los entrenamientos que tenga, sigues siendo una persona, sigues siendo una mujer, sigues teniendo problemas, sigues a veces atorándote en el drama. Y como tú lo acabas de decir, tengo todas estas herramientas para poder decir, hasta aquí llegó el día del drama. Tengo también derecho a hacer mi drama si quiero. Sí, claro. Pero hoy me levanto y digo, pues órale, a empezar a hacerme consciente de que voy a elegir otra cosa y cómo la voy a elegir. Así es. Mientras nos hagamos un proceso de introspección y de transformación interna de los sentimientos que tenemos alojados, perdón, alojados desde la infancia, estamos actuando como niños, como adolescencias, no haciéndonos responsables de la información y la carga emocional que traemos. Y estamos actuando desde el dolor, desde la carencia, desde el yo no puedo, desde esta invalidez y estamos, nos volvemos mendigos de amor y atención. Sí. Se oye fuerte, pero eso es lo que hacemos. Pero además, tú tienes toda la razón, tienes que aprender a reconocer cuando es una emoción, cuando lo que tienes es hambre, o lo que tienes es enojo, o lo que tienes es ganas de un abrazo, o lo que tienes ganas es de hablar, y a veces confundimos todo con falta de amor, o con falta de atención, pero en realidad tenemos tantos huequitos. Hay una película que yo siempre recomiendo, tanto en mis terapias como en mis cursos, que me encanta, que se llama Intensamente. Es preciosa de Pixar. Es maravillosa. Yo la escribí en el universo y hacerla pronto. Yo también te ayudé a diseñarla. Todos la diseñamos aquí. Y yo pudiera seguir inventando personajes, porque así funciona mi cabeza, y aprender a reconocer lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, lo que es un enojo, lo que es la ira, lo que es la furia, lo que es la tristeza. Las emociones básicas. Y empezamos nada más por las básicas. Básicas. Pero realmente, ¿qué falta? Bueno, no voy a criticar, pero ahora podemos darles estas herramientas a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños, de aprender a reconocer, ¿sabes? Lo platicamos el otro día. ¿Qué importancia tendría de que el día de hoy pudiéramos aún a esta edad adulta aprender a reconocer cuáles son esas emociones? Porque las personas también que hemos sufrido también de sobrepeso, a veces comemos por sueño, comemos por ira, comemos por enojo, comemos por tristeza, comemos por... ¿no? Y entonces empiezas a revolver todo porque no sabes realmente qué es lo que tienes. Llega un proceso de desconexión con el cuerpo. Acuérdense que las emociones es una respuesta al medio ambiente, es una respuesta biológica. La emoción no es parte de tu carácter. O sea, a ti sí te hizo Dios, lo le das de tu tatarabuelo. O sea, ponle que sí hay algo de información que le das. Pero la emoción no es una respuesta biológica al medio ambiente. Y es parte de la fisiología. Es una respuesta. En este momento algo me pica, pues tengo que saber de reconocer que es de este momento. Y que si no he hecho mi trabajo de proceso al trabajo interior a profundidad, pues estoy reaccionando desde ahí. Entonces esos son mis únicos lugares donde yo me voy moviendo en mis experiencias. Entonces reconocer esta parte, saber conectar con nuestro cuerpo, darnos permiso de sentir lo que sentimos, pero sin ponerle la novelota encima. Exacto. Ah, sí, sí. Y se puede. Y se puede. Claro que se puede. Es un entrenamiento de vida. Bueno, aparte puedes escribir la novela para más divertida, ¿no? Mira, si dice justo en milagros que esto es un sueño, pues vamos a escribir un sueño padrísimo, ¿no? Un sueño padre. Así es. O sea, sí tenemos esta adicción y esta codependencia de ser normal, de sufrimiento, de ah, mira, yo también. Ay, si compramos juntas todas. Ándale. Entonces nos haríamos. Y se confunde la compasión con el sufrimiento. O el, el, híjole, ¿cómo voy a ser yo feliz? Ten compasión de mí. He conocido historias incluyéndome en alguna etapa. Incluyéndome. Incluyéndome en todo. Yo me incluyo en todo porque he pasado por todos los procesos habidos por haber. Y pues no sé para dónde vaya nada también. Pero el tema es de que, híjole, ¿cómo le voy a decir que me va muy bien? ¿Cómo te va? Bien. Y tú, bien. Y la casa, bien. Y tú, bien. Y luego ya los otros dicen, no, pues, está todo, le va bien. Inclusive una vez un, un, un estilista me dijo, oye, yo te veo, pues yo lo que a ti nada te duele. Y quieres la historia de dolor, ahí te va. Ándale. Ahora sí te entiendo. O sea, le echas, le echas el chat. El estilista. O sea, la historia de dolor. Digo, bueno, ¿y que soy tu entretenedor o qué? Ajá. ¿No? Entonces a veces decimos, esto no sabemos de qué hablar. Y vamos a una reunión, oye, ¿qué pasó con tía Chanita y con Juanita y con...? Y le damos la vuelta a toda la lista de la familia. Ajá. De cómo está viendo el estatus antes de hablar de nosotros. Exacto. Por tener algo de qué hablar. ¿Y qué hacemos? Y reconfirmar esta historia dentro de nosotros de dolor, de drama, de qué difícil es la vida, ¿no? A ella le va mal. Sí, pobrecita. Porque el otro le fue peor. Entonces este tipo de juego mental fue más saludable. Aparte esta parte donde también te sientes bien porque así te va bien. ¿No? A ver. O sea, cuando estás platicando con alguien, no es que a la amiga le va tan mal, tan mal en el trabajo, tan mal con el marido, tan mal con los hijos y volteaste y dices, ay, entonces no estoy tan mal, ¿no? Y ya no creces. Y ya no creces porque ya te quedaste ahí estancado en donde dices, ay, pues no estoy tan mal. Pero... Mira de prensa la mandación. Así es. Y mi proyecto de Yo Aprendo con Amor precisamente va en este enfoque. La vida es un crecimiento constante. Ninguna flor, ninguna planta, ningún árbol se estanca. Ningún proceso natural se estanca. Entonces, si tú decides florecer sin esperar a que la vida venguite a pachurro, destruque, te revuelque o te vuelvas la llorona o el exorcista, eso es aprender con amor, aprender de cabeza ajena. A ver, ¿quiénes son los que viven más padrísimo en la vida? No para envidiarnos, sino para emprender esta guía y esta inspiración a través de ellos como los maestros, como Luisa Hay, como Diana, como muchos maestros que existen, ¿no? ¿Cómo ellos sí pueden? ¿Cómo la que está así tirada así con la lechuga? ¡Oh! ¡Supro, supró, supró! Y al mismo tiempo hay personas con realización personal, inspirando, ayudando a más personas, siendo proactivos, diseñándose una vida maravillosa. Claro, y no tenemos que llegar a estos grados, bueno, ¿qué tomaría para poder llegar hasta allá? De ser ya internacionalmente reconocida. Pero yo creo que este cambio lo hacemos primero en nosotras y yo creo que las tres personas, en este lugar que estamos aquí, hemos tenido también todo un trabajo, primero todo un drama de vida, después todo un sufrimiento, después todo un crecimiento y sí han estado duras las pedradas y sí nos hemos caído y sí nos ha pasado la planadora y nos ha atropellado y nos hemos levantado y hoy estamos aquí diciendo, sí se puede, sí se puede crecer, seguimos creciendo, seguimos cambiando, seguimos sanando. Así es. Seguimos diciendo, pero ahora ya en conciencia de decir, oye, me estás pisando, me está doliendo y esto que estoy eligiendo no me gusta, lo quiero cambiar, no está padre, pero yo creo que, y a lo que iba es, ahora también con el compromiso de poder llegar a muchas otras personas y llegar y decirles, sí se puede, sí puedes salir de ahí, no necesitas vivir a través del sufrimiento. Así es. Hay un mundo de infinitas posibilidades y dentro de esas infinitas posibilidades puedes elegir lo que se te pere la gana. Qué bonito, lo que te dé tu gana. Y si ese es el proceso, el tema de forma natural y en la psicología tradicional se acostumbra de que, bueno, una persona no sale de un tema, el que sea de conflicto, hasta que sufra lo suficiente para que tome otra decisión. Sí, ya sé. Como dicen, hasta que toque a fondo, ¿no? Hasta que toque a fondo. Entonces, de verdad, pues, si quieres sufrir, no sé, ponte una palangana con agua y digo, ¿cuánto voy a aguantar aquí? O no sé qué quieras hacer, pero realmente ese sistema ya es cadupo, ya es obsoleto, ya estamos listos para hacer trabajos y procesos más rápidos, decidiéndolo tú. Nadie más se puede decidir por ti. Oye, pero también si eliges ser la llorona y ser la sufrida del mundo, pues que sea la mejor sufrida, ¿no? Cada quien puede ser. O sea, tú puedes elegir lo que tú quieras y eso no es juzgable. No, 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 no es un juicio, sino es como decir, una invitación, una invitación a que lo cambies, una invitación a que tú crees algo maravilloso y creas tu vida como tú la quieras crear. Así es. Pero si tú eliges lo que tú elijas, es perfecto siempre y cuando tú estés consciente que eso es lo que quieres y eso es lo que te hace feliz. Así es. Pero fíjate, ¿quién soy yo si ya no soy la que sufre? ¿Quién soy yo si ya no soy la que batalla, la que tiene más jefe, la que mi mamá ya no la aguanto? O sea, todos contra mí. ¿Quién soy yo si no soy? Soy una rara. Claro. Y hay muchas herramientas ahora que nosotras conocemos y donde puedes reinventarte de tomar eso, soltar eso y volver a cambiar esa estructura a nivel subconsciente, sacarlo a nivel consciente y volver a reinventarte a través de la elección y unas de las cosas que hemos estado aprendiendo últimamente, a través del gozo, a través de que sea fácil, que sea rápido, que sea divertido, que sea... y hay muchas formas de sanar, por eso hay una terapia, no la conozco mucho que es la risoterapia, que es maravillosa. Y bueno, hay muchas técnicas. Risoterapia y yoga de la risa nos ayudan a poder cambiar las conexiones neuronales y generar una química, porque nosotros también entendemos... el cuerpo dice, a ver, tú ya no me vas a gastar energía en esto porque necesito estar alerta para mantenerte con vidas. Entonces tú le dices, cambia de redes neuronales la conexión neuronal, y se ve, no, así nos quedamos. Entonces el cuerpo muchas veces envía estos químicos al cerebro para recordarte que tienes que estar en ese estadio. Entonces el tema es, con risoterapia, con la yoga de la risa, lo que tú haces es mandar otro tipo de químicos y condicionar a tu cerebro para que tengas ese bienestar constante. Ok. Y entonces ya no te esté recordando que se murió el perro del vecino y tienes que llorar. Así es. O sea, porque sí, es un hábito. Ahí tenemos rituales humanos donde, ¿qué hora es? Ay, espérame, necesito ir al baño, ahorita vengo. Y te vas quince minutos del baño, sí, soy la que anda, soy la que sufre, soy la que sea. Y entonces son rituales, tú observa durante el día en qué momento te da el bajón y en qué momento te empiezas a acordar de cosas que estás. Y entonces tiene unos hábitos de sufrimiento también. ¿Por qué? Si aprendemos a reconocerlos, entendemos que, bueno, pues sí, sufro quince minutos, ahora me voy a dar media hora de cantimplar y me voy a reír de bobadas o me voy a contar chistes o me voy a dar quince minutos de bailar y mandar y otra química a mi cuerpo para habituarla. Por supuesto. Y tengo otra herramienta maravillosa, los aceites esenciales. Sí. Ah, sí. Maravilloso. No te preocupes, te pones tu aceitito esencial y cambias tu condición porque vas al sistema límbico, que el olfato es nuestro primer, este, nuestra, pues sí, nuestra forma primaria de recolectar información de que si algo está bien o no para nuestra supervivencia. Entonces tú mandas esta información al cerebro y regulas tu estadio emocional. Ok. Y también hay muchas herramientas y están los cuarzos también para canalizar tu energía, para equilibrar tu energía, este, hay muchísimas herramientas. Hay muchas herramientas para estar bien. Aquí la pregunta es de verdad, ¿quieres estar bien? ¿Cómo quieres estar? Sí, quiero estar bien. ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? Queremos estar bien. Queremos estar bien. Nuestro, fíjate, el proceso de transición de un momento de conflicto en mi, ya con entrenamiento, mi último récord es doce minutos. Ah, qué interesante. O sea, de que empiezo el drama. Empiezo el drama, mi novela, y decir, a ver, esto no lo esperaba, es un conflicto, lo tengo que resolver, y te mueves todo por dentro la emoción, doce minutos. Ok. Y ya tengo otro más rápido. Yo estudié en algún momento de todo esto, caracterología, y decía que el carácter era el temperamento, bien educado o no educado, y había condicionantes del temperamento de la persona que hacía que tú salieras más rápido de todas estas crisis. Sí, sí. Yo caí en cuenta que yo soy una mujer muy apasionada, donde mi sistema tarda mucho tiempo, no en procesar, sino la emoción se queda instalada durante mucho tiempo, y ahora ya lo hago consciente. Ok. Ya sé que soy, que mi grado de explosión es muy grande, y ahora lo hago consciente. Pero todo esto va es que, yo no puedo, mi papá decía que yo había nacido enojada, pero bueno, ese es el rollo de tus papás. Sí, ese es el rollo de mi papá, ¿no? Realmente, si me enojo en la mañana, sí de verdad puedo durar muchas horas con el mismo sentimiento, no la emoción, con el mismo sentimiento, y ahora lo hago consciente y digo, ok, estoy enojada y dejo que fluya, pero no hago nada por cortarlo porque digo, ok, es parte de mi proceso, pero sí, pero sí, sí me lleva un rato. Un rato. Un rato y no doce minutos. No doce minutos. Es que desarrollar la capacidad de verte, de observar la emoción, cómo va y viene, cómo sube y baja, es una capacidad que tienes que trabajar. No, y aparte también de admitirlo, porque cuántas veces no admitimos una emoción, cuántas veces te atoras en algo y dices, es que estoy atorada, pero no sé qué es. Y entonces viene, vas a la terapia de 20 mil cosas y te dicen, ¿por qué no reconoces que estás triste? ¿O por qué no reconoces que estás enojada? Sí. Entonces no reconoces estas emociones y las tienes guardadas y tú te sientes así como de, ¿dónde estoy? Fíjate qué estoy haciendo. Sí, de lo único que somos víctimas es de nuestra propia mente y de la información que tenemos ahí. Usamos tanto el enojo y la rabia como un mecanismo de no saber afrontar lo que quiero decir. A veces el enojo me sirve para castigar a alguien, fíjate cuánto me van a durar el enojo, ahora sí me la vas a pagar. Y empiezas de vengativa. Ay, no, ya no hago eso. No, tú no. No, no, tú no. No, oye, ya no hago eso. Nunca, nunca, nunca. Ya lo trabajamos. Nunca, nunca. Ya lo trabajamos. Pobres maridos. No, ay, pobrecitos tampoco. Siempre, acuérdense que siempre conectamos con una persona que tiene un árbol y una información similar por resonancia, por vibración. Entonces, ¿qué ganancia tengo yo cuando me enojo? ¿Qué ganancia tengo yo cuando me de la gente? ¿Qué hago? Bendigar amor y atención. Punto y se acabó. Exacto. Entonces, el tema es decidir amarnos conscientemente, a profundidad, a observar nuestros sentimientos y nuestras emociones como un proceso biológico, sin ponerle tanta historia, sin trabajar para Televisa, sin hacer las novelas que nos pagaran, ¿verdad? Si nos pagaran, si podemos entender nuestras historias. Claro. Y vamos a hacerle como sigue a final. Acompáñanos a ver esta historia. Sí, listo. Ahora una vez que venden la bolsita del aire de la rosa. Para que te hagas. Ahora sí, no, pero este va a ser el lopal de Guadalupe. Sí. Oye, entonces la conclusión de todo esto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Por eso, la conclusión de todo esto es, tú puedes sanar siempre tus emociones, tienes que aprender a reconocerlas. Sí. Eres un cuerpo emocional, eres un cuerpo mental, eres un cuerpo físico, eres un cuerpo energético, eres un cuerpo etérico, eres un cuerpo álmico. Así es. Somos una parte de todo, pero aprende a reconocer que siempre puedes sanar y que puedes hacerlo desde el amor y reconoce cuáles son esas emociones y acude siempre a ayudas. Hay tantas técnicas, hay tantas especialistas ahora, lo que sea, si es psicoanálisis, si es terapia. Todo ayuda. De yo aprendo con amor, si es tetahealing, si es lo que sea, lo que sea. Pero el chiste es que tú tengas ya esta conciencia de decir, este proceso no lo estoy pudiendo vivir sola, no tienes que vivirlo solo. Hay alguien siempre atrás, e incluso la misma religión. Así es. Sin meterme si es buena o es mala, ¿no? La misma religión. Siempre va a haber alguien ahí. Siempre hay contención. La vida nos ama. Sí. Ya lo dijiste todo. Siempre hay contención. Siempre hay contención. La vida nos ama. Así es. Y elegir verlo de esa manera, por eso yo los invito a aprender con amor de las experiencias de la vida, de que siempre estamos en total crecimiento, evolucionando. Nunca somos un producto terminado, y esto dice en mi lección, en sus pláticas. Nunca somos un producto terminado, ¿no? Así es. O sea, aquí el huevo sale y ya solito. Somos perfectibles. Y se queda chiquito. No somos perfectos. Siempre estamos construyéndolo. Somos perfectibles. Siempre necesitamos algo con que perfeccionamos. ¿Les traje agendas a regalar? ¡Ay, qué padre! A las diez personas que me escriban ahorita o me contacten, pueden pasar por su agenda. Esta agenda es un acompañamiento, lo hago con mucho cariño, tiene reflexión, aprendizaje y afirmación. Entonces, yo aprendo con amor, es la invitación que les hago con todo cariño, de verdad. Podemos llevarnos la vida mucho más ligera y mucho más amable. Aquí le voy a dejar algunas a Selena para que la contacten. Gracias. Y compartir que podemos crecer, que podemos estar bonitos por todos lados. Por todos lados. Si desarrollamos los lentes y la capacidad, ponte unos lentes de corazón y dices, a partir de él me voy a ver amorosamente. Como un acto simbólico. Tus lentes de corazón, acuérdate que te tienes que ver amorosamente. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? A través de los ojos del amor. Incondicional. Así es. Incondicional. Y es algo que todos tenemos dentro de nosotros y podemos ir trabajando. Exacto. Oye, Yas, estás dando cursos, estás dando sesiones. Estás dando terapias. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no nos compartes? ¿Y por qué no invitas a la gente a que venga contigo? Sí, claro. Los invito a todos a que asistan. Voy a tener el 7 de febrero un acompañamiento grupal de BioNeuroemoción, que acabamos de sacar al posgrado. Estamos felices. Enrique Corbea. Con Enrique Corbea. Con Enrique Corbea. Tenemos el entrenamiento de Yo Aprendo con Amor, que es de transformación personal. Estoy haciendo un proyecto de empoderamiento de mujeres para hacer esta transformación interna en la mujer. ¡Wow! De verdad, vamos a ser como los Power Rangers o la chica super poderosa. Les voy a dar el traje, el escudo y su espada. Todo. Perfecto. Para que estemos muy fuertes como mujeres y hagamos ese compromiso real de ya decir, ay, es que yo los quiero tanto, por eso sufro. Y no, no sé. O sea, perdónenme, perdónenme porque yo sé que no es fácil. No seas payasa. Ya pongo a trabajar y vamos a hacer el cambio realmente. Sí, ya. Claro. Porque de verdad, yo entiendo que el proceso sea difícil, pero estoy yo, estás tú, estás tú, Nancy también. Estamos todos haciendo un gran trabajo de proceso de compromiso. Entonces cooperen, cooperen chicas, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer mejor las cosas. Así es. Vamos a salir de este pequeño mundito. Sí, vamos a salir de nuestro mundo de sufrimiento. Ni del sufrimiento y si se vale, pero elígelo. Sí. Es decisión de cada quien. Ya vemos un montón de gente ya apoyando y también nosotros apoyándonos porque créanme que esto empezó por nosotras. Así es. Por querer cambiar nuestra vida, por querer salir de ese drama o por querer entender un poquito más. ¿Sabes qué? Un poquito matar el dolor. Hay algo dentro de nosotros que siempre nos dice que hay otra forma de vivir, que no puede ser todo mal todo el tiempo. O sea, es decidirlo, es estar dispuestos, es querer trabajarlo y es ir de la mano. Y todos los maestros de algún modo, todos nosotros, todos los reconocidos a nivel mundial y los no tanto, todos tenemos un proceso personal. Y lo que queremos es compartirlo. Claro, y no se trata de ver quién ha sufrido más ni quién ha tocado fondo más. Sí, no son competencias más. No son competencias más. No son competencias más. Pero, pero siempre es, siempre es bueno saber que hay personas, Jazmín, Boca Negra y ahí está Carlos Hermosillo que también conozco y admiro y quiero mucho. Tu compañero de vida. Así es. Un gran socio. Así es. Y ustedes inspiran y ustedes hacen el cambio y ustedes, junto con muchos de nosotros, vamos poniendo granito a granito y vamos creando un mundo mejor, un mundo más feliz, cambiando desde adentro lo que podemos dar afuera. Si es mucho trabajo, si ha sido muchos estudios, si ha sido muchas horas de trabajo, a esto nos dedicamos, a esto es nuestra entrega. Yo los conozco a ustedes, Nancy y yo también. Esto es lo nuestro, a lo que nos dedicamos y lo hacemos con amor. Con mucho amor. Lo hacemos con amor. Gracias por ser esta gran inspiración, gracias por sanar, gracias por empoderar a las mujeres, gracias por hacer este gran esfuerzo, por enseñarnos a ser felices y amarnos. Gracias por enseñarnos a aprender a ser felices. Igualmente, muchas gracias a ustedes también por invitarme y por compartir, porque de verdad es muy bonito el trabajo que se hace, muy comprometido y es esta parte de decir, pare de sufrir, pero de verdad. O sea, si es que quieres, si quieres sufrir, sufre conscientemente. O sea, de verdad, con todo mi amor te lo digo, eres libre de sufrir todo lo que quieras. Y cuando te canses, pues aquí estaremos. Y yo siempre se los digo en clase y en terapias es, una sensación sostenida se convierte en un sentimiento, un sentimiento sostenido se convierte en una emoción, una emoción sostenida, una hora, un día, una semana, un mes, y no bien canalizado, y si es negativo, se convierte en una enfermedad. Así es. Fíjate, yo lo voy a hacer un comparativo más biológico. A ver, cuando tú tienes una emoción que no puedes manejar, es como aguantarte las ganas de ir al baño. ¿Ok? Entonces, es algo biológico. Ajá. Y si tú no expresas contigo, no es con los demás, contigo, o sea, tú no expresas la emoción en el momento presente, se te aloca, se aguarda, se angia, como lo que tú expresas algo. Entonces, generalmente estamos con peritonitis emocional. Y aventando basura para todos lados. Entonces, tienes que expresarlo en el momento presente, reconocer tu sentimiento, y decir, me siento molesta por esto, y por esto, y por esto, y lo que yo siento es muy válido. Y ahora, en este momento, elijo hacer otros aportes. Pero sí es necesario el entrenamiento. Entonces, el que quiera sufrir, que sufra. El que quiera trabajar, que venga con nosotros. Claro. Entonces, aquí está bien. Y no necesites tampoco, porque hay gente que pregunta, bueno, pero es que como yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido ninguna perdida, yo no... Por eso. No necesitas eso para cambiar tu vida. La puedes hacer todavía mejor. O sea, si estás bien, puedes estar al cien mil por mil, al millón por mil. Así es. Y no necesitas estar sufriendo ni estar para poder estar mucho mejor de lo que estás. Es que es un condicionamiento un tanto egoísta, y lo hace la biología. Cuando una biología está segura y a salvo, ya no te pone en esta condición de supervivencia donde tú quieres encontrar una respuesta de cualquier forma o obtener algo a cambio. Entonces, por eso, si conocemos nuestra biología, conocemos nuestras respuestas, vamos a poder estar en crecimiento constante y dejarnos de vender esta historia de, yo estoy bien y los demás pobrecitos. Sí. O sea, siempre puedes estar mejor, inspirar a otros a hacer algo mejor, aportar algo en tu empresa, dar el cien, el ciento cincuenta por ciento, el disfrutar lo que haces en todo momento y en todo lugar. Ahora, si tú dices, yo estoy bien porque me tomo las pastillas para dormir y otra para despertar, pues no estás bien. Sí, si dices, yo estoy bien, nada más tengo gastritis, pues no estás bien. Sí. Pero es que antes tenía peritonitis y antes tenía gastritis y colitis y ahora estoy bien porque nada más tengo gastritis. Exacto. Yo estoy bien, pero necesito fumarme una cajetilla, ¿no? De cigarros. Yo estoy bien, pero necesito hacer ejercicio porque si no hago ejercicio me vuelvo loco. Exacto, todo exceso es un desequilibrio, exceso de algo, exceso de todo, porque de verdad en los procesos de trabajo personal no crean que estamos nosotros sin trabajar constantemente, pero hay momentos en que también decimos tiempo fuera y nos damos nuestros recesos porque necesitamos un proceso de reparación. Sí, y además no dejamos de ser mujeres, hijas, mamás, esposas, amigas y hermanas. Tenemos hijos, yo sé que tú tienes un hijo. Sí. Nancy tiene un lado más tres. Yo nada más tengo dos. Yo nada más tengo dos. Y ni dan lata, ¿verdad? No. Ni requieren a uno, ni... No, son un amor. Son un amor. No, son diferentes. Son diferentes. No, claro que todos somos humanos y todos tenemos características particulares y todos tenemos retos que afrontar y todos tenemos muchas cosas por hacer. Aquí el tema es ¿qué estás haciendo? Si no te gusta el mundo que ves, el mundo que vives, ¿qué estás haciendo? Exacto. Soy del norte, perdón. Soy del norte. Soy del norte. Arriba del norte. A mí me encanta el norte. Sí, a mí también. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por inspirar. Nancy. Bueno, yo voy a hacer un anuncio. Este viernes no tenemos curso del juego de la vida. Lo vamos a posponer. Pero este fin de semana estamos planeando hacer un intercambio y un trabajo de... Tanto de prácticas de Teta Healing como de Access Consciousness, podemos hacer en Centro Selenamente procesos de cuerpos, facelift, que es una técnica donde a través de la energía electromagnética puedes empezar a borrar las arrugas. Sí, a mi abuela. Ok. Así. Nada más con las manos y procesos de cuerpos, a correrte las barras. Vamos a jugar este sábado en Centro Selenamente, a divertirnos para hacer estas prácticas. Estas prácticas también de Teta Healing que me lo han estado pidiendo mis alumnos. Y el lunes salgo de viaje, voy a ver a Brian Estiva, la pantalla del Carmen, entonces el lunes, el martes no voy a estar aquí, pero Nancy va a arreglar por ahí algo. Y, ah, mañana tengo curso de barras de Access. Mañana doy curso de barras de Access Consciousness en Centro Selenamente, en Santa Monica, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar, y entonces, bueno, ¿qué más es posible? Pues todo es posible a medida que nosotros queramos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Tú, Nancy, tienes algo? Bueno, pues ahorita lo del sábado, de venir a jugar, y bueno, seguimos estudiando. Ahorita es una temporada de break, como dice, de aceptar todo. De asimilar esas informaciones. Nancy no quiere dar terapias, eh. No le pidan terapias, ella ya no va a dar terapias. No, nunca más en la vida. Porque ella tiene unas manos mágicas, si quieren un buen proceso de cuerpo y un buen masajito y con energía electromagnética, están así. ¡Qué maravilla! Muchas gracias a todos. Muchas sorpresas vamos a tener en el centro, va a haber muchos movimientos en el centro. Queremos que haya mucha gente invitada al centro cuando gustes dar alguna terapia, algún curso. Muchas gracias. Ahí estamos. Contáctenos, contácten a Celia, contácten a Jasmine, contáctenme para hacer cosas y crear muchas cosas. Entonces, si ustedes están dispuestos y están cansados de lo que están viviendo, pues levanten la mano y agarren su celular. Y si no están cansados, no esperen a que la vida los revuelque ahí, que los haga así. Oye, no, 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 no. ¿Cómo quieres que hagamos llegar estas acciones? ¿Quieres hacer una dinámica? La gente que te vea tickets lo sigue a ustedes, que ustedes llegan en las cursos que dan estas cinco. Gracias. De nada, con mucho gusto, y yo a ustedes les voy a regalar diez, escríbanme, y yo con mucho gusto pasen ahí a la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabo. Gracias por como siempre. Gracias, Nancy. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, como siempre, en este programa semanal Selenamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana andamos por aquí. Gracias. Bye, besos. Bye. Gracias, Gabo. Gracias. Listo. Muy padre, muy padre. Muchas gracias. Ay.